40 minutos aproximadamente duró la audiencia de sentencia de Mario Amílcar Estrada Orellana, excandidato a la presidencia de Guatemala. Después de una exposición por parte de la defensa en la que solicitaba que fuera tenido en cuenta que él no había buscado al cartel de Sinaloa para hacer contactos y así beneficiar el negocio del narcotráfico, después la fiscalía tomó la palabra y estuvo exponiendo que pese a que él no lo buscó, sí recibió 10 mil dólares y además vino con ideas que podrían beneficiar a dicho cartel. Todos estos aspectos fueron tenidos en cuenta por parte del juez, quien decidió darle 15 años en prisión al excandidato a la presidencia de Guatemala, más cuatro años de libertad provisional. De la misma forma estableció un monto de 40 mil dólares como fianza, la cual no funcionaría para reducir su condena. Cabe recordar también que durante esta audiencia que se registró desde las nueve y media de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos, familiares y amigos estuvieron acompañándolo en este proceso judicial. Sus dos hijos, Eduardo y Mario Alejandro, estuvieron presentes, quienes se vieron fuertemente afectados después de que se diera a conocer la sentencia que deberá pagar su padre aquí en los Estados Unidos. La defensa solicitó que fuera enviado a una prisión en la Florida y esto debido a que no es decisión del juez. Él dijo que lo tomaría como una recomendación, pero que no está en sus manos la decisión. Todos los detalles podríamos conocerlos más adelante cuando se suba al sistema de cortes. Algunas de estas solicitudes que podrían ser tenidas en cuenta para el pago de los 15 años en prisión que deberá pasar el excandidato a la presidencia de Guatemala.